Este es un nuevo 2014 Honda Accord. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina. Vidrios tintados. Paros con luces activas. Y un control de clima automático. Este automóvil no va a durar mucho este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.